Y en Bilbao se prepara ya la manifestación convocada por Rira a favor de los derechos de los presos. Marcha, que arrancará a las cinco y media de la tarde, pero que desde este mediodía está organizando diversas actividades en el casco viejo de Bilbao y en el arenal lugar donde se ha levantado esta carpa que acogerá a todos los que vayan llegando a la capital vizcaína para participar en esta manifestación.